Din Dux Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Sando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ese es mi sueño mayor Oye yo quiero expresarte negrita Lo que tengo en el corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro envidio Despierto de madrugada Sudado soñando contigo Oye cuando sueño mi amor contigo Que rico, que rico Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro envidio No me importa lo que diga Oye este amor es de nosotros Para gozarlo siempre Este amor mira pa' los dos Con ustedes en el trombón Jerry D. Rombón 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 Soñando contigo, es de estar a tu lado, para siempre estar contigo Soñando contigo, queriendo que se pueda nuestro alivio Y me alienta el deseo divino, de hacerte mía algún día Entregándote mi calor, haciéndote mía Soñando contigo, queriendo que se pueda nuestro alivio Amor, amor del bueno te brindo, un cariño vida sincero Del fondo del corazón negra yo te quiero Eso es, aplauso para los bailadores Gracias por esos aplausos, gracias, muchas gracias 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 Gracias